Que no, yo ya no pido perdón, respeto solo pa'l que me respetó No pidas tiempo si pierdes mi tiempo, que el tiempo es dinero que no me llegó Y solo en eso pienso, llevo dos años rapeando y ellos parecen que están en el comienzo Me siento purificado, si esto fuera iglesia ya no hubiese incienso No hay nadie con mi ambición, no los encontraría ni haciendo un censo Estoy seguro que en par de años me veré como un Ben Stroke Vengo de seno, sin plata y sin fama, no me escucha nadie con costón mamá No fronteo con nada, pues nada yo tengo y lo poco que tengo es solo pa' gastar Todo lo invierto en grabar mis canciones y con oraciones rezo por pegar Tal vez un año o en día él lo consiga, pero por mis huevos que voy a facturar Haciendo la vuelta ya...